Arrete 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 Caralota tiene un vestido bonito y muy ajustadito Que cuando ella se lo pone basareto De sus caderas en un ritmo muy caecioso Cuando sale caminando toda la gente se alborosa Esta morena que se da cuenta le da la goza Moviendo más tu cintura huyan que azotan Azotando bien Chacha huele, chacha huele, chacha huele que chacha La morena canchadera viene llamando Ven, 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 ven Con este ritmo vas a acabar El amigo real es pleno con arroz La grande de la franquilla la rumba buena con pato Ven, 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 ven Con este ritmo vas a acabar Y con ustedes La muerte es real A la real A la tamue Ahí nomás Atención Muchísima atención Ameniza No, 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 no No, no, no No, no Elo, no No ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh!